Bueno, entonces continuamos, bienvenidos, continuamos con esta... Vamos a ver si pueden subir en este. Hay una puntuadora. No quiero subir en el... Ah, yo sí. Pero ya se fue. Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Nuestra primera práctica va a ser un minicurso de dos sesiones y es una introducción a la topología antorregla por el doctor Girol y Juan de Cucateca. Por ser, es una de las partes que por ejemplo le entra a la barra. Entonces, ayer estábamos hablando de cuántos años tenía Ramírez de Arayano de Cácerca. Tú tienes como veintitantos, ¿no? Ya tienes muchos tú también. Pero tiene cincuenta. Era un bebé cuando entré aquí. Sí. Bueno, no digo cuántos años tiene aquí, pues. Pero ya tiene muchos. Entonces, pues adelante Alejandro. Bueno, está el subir esta cosa. ¿Subir ese? ¿Ya se fueron? ¿Eh? ¿Ya se fueron por el café? Ya se fueron por el café. No es por el café. No es por el café. No hay nada ahí. Bueno, pues, muchas gracias por la presentación y la idea sería algo así. Aquí están las caras. Y aquí hay cuatro caras que comparten este vértice. Este, aquí, aquí Q sería cuatro. ¿Verdad? Entonces, P igual a cinco sería algo como el caso del dodecaedro. Este, Q igual a cuatro sería algo como el caso del dodecaedro. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, obviamente, para que, este, estas condiciones se den, necesitamos que, que P y Q sean mayores o iguales que tres. ¿Ok? No vamos a tener acá, este, caras con dos lados, con dos vértices nada más. Este, y en un ángulo, este, eh, triedro, así, se deben encontrar al menos tres caras. Esto es algo que tenemos de entrada. Y ahora, este, lo que queremos es contar vértices, aristas y caras. Este, fíjense, según estas condiciones, el número de vértices, el número de vértices, en, pues, se supone que cada, 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 cada arista, este, cada arista contribuye con dos vértices, ¿verdad? Entonces, el número de vértices va a ser el doble del número de aristas. Este, ¿verdad? Y si están contadas así, este, pues, estoy contando dos vértices por esta arista, dos por esta arista, dos por esta arista, ¿no? Pero, pero cada vértice, este, contado así, está repetido, Q veces. Entonces, tenemos que dividir por Q. Este, el número de aristas, es, pues, este, se supone que cada cara, tiene P, lados, ¿verdad? P vértices o P lados. No importa. Entonces, este, esto sería P, por el número de caras, el número de caras, este, y, y también cada cara, bueno, mejor dicho, cada arista, está, este, eh, compartida por dos caras. Así que, para evitar redundancias, tengo que dividir por dos, por dos, ¿verdad? Este, y de aquí, sabemos que el número de caras, es igual a, dos A, entre P. Entonces, tenemos, las caras están dadas así, y los vértices están dados así. Ahora, si lo que queremos es que, eh, el número de vértices, menos el número de aristas, más el número de caras, sea igual a dos, este, lo que va a pasar, es que, este, dos A, entre Q, menos A, más el número de caras, que es dos A, entre P, tiene que ser dos. ¿Verdad? Entonces, en, en, en toda esta suma, podemos factorizar a la A, pasar a este lado, este, y, estos dos términos, están multiplicados por dos, aquí me va a quedar uno, también puedo factorizar un dos, entonces me queda dos, por, uno en P, más uno en Q, menos, un medio, va a ser igual a dos, entre A, dos entre A, ok, de aquí puedo cancelar el dos, y esto dice que, este, uno en P, más uno en Q, es igual a, este, un medio, más uno en A, ok, y, y, por lo tanto, uno en P, más uno en Q, tiene que ser mayor que un medio, entonces, si, si uno va a construir un polígono regular, con estas dos características, este, una, una condición, necesaria, es que uno en P, más uno en Q, sea mayor, igual, mayor que un medio, ¿verdad? y, este, y como estamos pidiendo que P y Q sean mayores o iguales que tres, pues hay un número finito de, de posibilidades, de hecho, solo existen cinco, cinco casos, ¿no? Solo, existen, cinco tales parejas, tales, parejas, este, entonces, aquí ponemos P y Q, pero voy a poner la pareja, P, Q, este, entonces, 3,3 corresponde al tetraedro, 4,3 corresponde al cubo, 3,4 corresponde al octaedro, 5,3 corresponde al dodecaedro y 3,5 corresponde al icosaedro, ¿ok? Entonces, esta es la demostración de que solo hay cinco sólidos platónicos, cinco, este, poliores regulares, usando características de, de Euler, este, hay, muchas otras aplicaciones, por ejemplo, este, uno se puede preguntar, uno se puede hacer preguntas sobre otro tipo de, de poliores, no necesariamente regulares, como un balón de fútbol, este balón ya está medio, desecho, la vida lo ha tratado mal, la vida le ha dado muchas patadas, así, pero, uno puede, por ejemplo, preguntarse, ¿cuántos pentágonos tiene, tiene un balón de fútbol? ¿no? 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 vamos a pensar, que ese es un poliedro, que está formado por, pentágonos, y hexágonos, ¿cuántos? ¿cuántos pentágonos? ¿cuántos pentágonos tiene un balón? fútbol, con el nombre, este, correcto, de esta figura, es un icosareo truncado, uno, uno, este, empieza con un icosareo, de esta forma, ¿no? y ya vimos, entonces, ahí que, que este icosareo está formado por triángulos equiláteros, y en cada vértice se encuentran cinco de ellos, ¿verdad? así que, este, si yo trunco esta pirámide, lo que va a formar aquí es un, es un pentágono, ¿verdad? y si lo hago en cada uno de los vértices, entonces todos los triángulos se convierten en, en hexágonos, ¿verdad? y aparecen estos, estos, este, pentágonos, te vamos a contar cuántos, cuántos pentágonos tiene, por ejemplo, ¿no? vamos a, a llamar, P, al número de pentágonos, y H, al número de hexágonos, ¿ok? y otra vez quiero que este, se cumpla la, la condición de que vértices menos aristas más caras es igual a dos, entonces la, la ecuación de Euler, ¿verdad? entonces el número de vértices, este, pues, tiene que ver con cuántas caras tiene esto, ¿no? este, cada, cada pentágono, contribuye con cinco, con cinco vértices, cada hexágono, contribuye con seis, este, vértices, y cada vértice, está compartido por tres caras, entonces, este número de, de vértices, este, después, el número de aristas, bueno, es muy parecido, cada pentágono, contribuye con cinco aristas, cada hexágono, con seis aristas, pero cada arista está, este, compartida por dos, dos caras, ¿no? evidente dos, este, y finalmente, el número de, de caras, pues, es el número de, el número de pentágonos, más el número de hexágonos, y esto tiene que ser dos, ¿ok? entonces, si quitamos denominadores, este, aquí voy a tener, dos veces, cinco p, más seis h, voy a multiplicar todo por seis, este, menos tres, cinco p, más seis h, más seis, p más h, y es igual a doce, ¿ok? este, entonces, aquí tengo dos por cinco, diez, este, más seis, dieciséis, menos quince, uno, entonces, aquí tengo p, y las h, dos por seis, doce, eh, más seis, no, seis h, este, dieciocho, menos dieciocho, es igual a cero, entonces, me queda que p es igual a doce, porque se eliminaron las h, entonces, un, un, un balón de fútbol, único, el troncado, tiene este, doce, doce pentágonos, ¿verdad? y se sigue de la característica de hoy, las de la esfera, este, entonces, aquí uno está probando un poco más, ¿verdad? no tiene por qué ser solamente un balón de fútbol, sino podría ser cualquier poliedro, que ustedes formaran con pentágonos y hexágonos, ¿verdad? y cumple estas condiciones, entonces, este tipo de, de estructuras aparecen también en la naturaleza, este, por ejemplo, hay una molécula de, de carbono, este, que tiene, sesenta átomos, de carbono, y, tiene esta, este, configuración, este, imagínense un carbono en cada vértice, este, y en cada hexágono, tiene un anillo tipo benzeno, ¿verdad? salvo, algo que no tiene, este, hidrógeno, por el asunto de que las valencias sean correctas, este, y, y esto es, este, un, un, una molécula que se llama, es el más pequeño de, de una serie de moléculas que llaman fulerenos, entonces, hay, este, hay una molécula de carbono sesenta, hay una molécula de carbono setenta, de dos, hay fulerenos más grandes, este, y, todos tienen una disposición parecida, pero, este, si, resulta que se trata de una estructura que cierra con pentágonos, y hexágonos, el número de pentágonos siempre tiene que ser doce, ¿no? y eso es por la característica de Euler, ahora, este, les quiero contar, qué es lo que pasa, con otro tipo de superficies, vamos a pensar, por ejemplo, en, en este, en un toro, un toro, es este, la superficie de una dona, ¿verdad? y, uno está acostumbrado a construirlo, este, empezando con un rectángulo, así, y, identificando, este, este lado con este lado, y este lado, con este lado, ¿verdad? Un toro, este, cerramos estos lados, tenemos un cilindro, y después cerramos, y tenemos el toro, que va algo de este estilo, así, ¿no? Entonces, vamos a ver, para calcular la característica de Euler, lo que podríamos hacer primero, es tratar de triangular, triangular al toro, y, y, y podemos triangular este modelo, este, de manera aproximada, así, este, queremos contar el número de vértices, las aristas, y las caras, ¿no? Entonces, este, pues creemos que este lado, es igual a este lado, y aquí tengo, una, dos, tres aristas, ¿verdad? Aquí tengo otras tres, y aquí otras tres, este, igual, aquí tengo, tres, tres y tres, y este lado ya es igual a este, este, entonces tengo, me corté aristas, ¿no? Entonces, nueve y nueve, este, son dieciocho, y, este, tengo estas nueve, tengo nueve rectángulos aquí, y nueve aristas diagonales, entonces, creo que tengo 27, aristas, ¿verdad? ¿Cuántos vértices tenemos? Uno, dos, tres, este mismo que este, y aquí tengo otros tres, otros tres, y estos tres, ya son los mismos que estos, dos, este, entonces tengo, este, tres por tres, nueve, y el número de caras, pues, este, tengo nueve rectángulos, pero divididos en, en triángulos, este, entonces tengo, tengo dieciocho caras, ¿no? Entonces, si me fijan el número de vértices, va a ser el número de caras, menos el número de aristas, este, el resultado es, es cero, entonces la característica de Euler, del toro, en este caso es cero, ¿ok? Es una superficie, este, esencialmente distinta de la esfera, este, no solo por este hoyo, ¿no? Sino porque, uno de sus invariantes topológicos, la característica, este, es, es, distinta de dos, ¿verdad? Uno puede construir más superficies, a partir del toro, ¿verdad? Existe la famosa suma conexa, suma conexa, de superficies, entonces vamos a pensar, cómo funciona esto, este, vamos a pensar, en esta superficie de género 2, que uno puede, este, imaginarse como un flotador para dos personas, ¿no? Y entonces, este, lo que quiero hacer es, es considerar, esta curva, que divide en dos, así, ¿verdad? Entonces resulta que, este, que esta superficie compacta, este, pues se puede obtener a partir de dos toros, si a cada uno de los toros les quito un disco, e identifico por las fronteras, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama, la suma conexa, de dos toros, y se escribe así, es una superficie de género 2, y en general, pues si tengo, una superficie, este, S1, y una superficie S2, este, a lo mismo procedimiento, este, a cada superficie le quito un disco abierto, la frontera es un, es un, un círculo, o algo meó un círculo, e identifico estos dos círculos, este, entonces, el resultado es, este, la suma conexa, de S1, con S2, ok, este, y ahora, es bien fácil decir, cuál es la característica de Euler, de una suma conexa, resulta que, este, la característica de S1, más S2, este, ¿cuánto creen que sea? la suma, la suma, la suma, ¿qué me dijo la suma? Más 2, ¿eh? Y más 2, más 2, ¿por qué más 2? Menos 2, menos 2, bueno, ¿por qué menos 2? Exacto, entonces, si, si, si estamos pensando en, en triangulaciones, uno puede suponer que, que esta superficie ya viene triangulada, y con respecto a esa triangulación, calculamos la característica de Euler, ¿verdad? Igual esta, y la característica no depende de la triangulación, eso es algo muy importante, este, y uno puede suponer que, en lugar de quitar un disco, estamos quitando un triángulo, ¿verdad? Y aquí también quitamos un triángulo, e identificamos por las fronteras de esos triángulos, ¿ok? Entonces, al contar, vértices menos aristas más caras, este, primero va a dar la suma de, de, de las características originales, menos estos dos, caras, menos estos dos triángulos, ¿verdad? y la cosa se va a ver así. Entonces, con eso podemos hacer una lista de todas las superficies compactas, orientables, que existen, vamos a ver, este, tenemos la esfera, que tiene característica 2, vemos el toro, que tiene característica 0, la superficie de género 2, que tiene característica, este, pues la suma conexa de dos toros, entonces, su característica sea 0, más 0, menos 2, este, es menos 2, y vamos a seguir pegando toros, así que la que sigue es de característica menos 4, etcétera, ¿no? este, esto es lo que llaman también una superficie de género 0, entonces, una superficie de género 1, género 2, etcétera, este, y lo que observamos aquí, es que hay una relación muy clara entre, entre la característica y el género, y es que, este, la característica de Euler, de una de estas superficies, siempre va a ser 2, menos, dos veces el género, ok, este, tal vez es mucho más natural, o más visual, la verdad, de género, este, pero esta característica, este, está relacionada con, está mucho más relacionada con, con invariantes topológicos, entonces, uno suele, clasificar, este, a las superficies, vía su característica de, de Euler, este, todas estas, son superficies de Riemann, compactas, más bien, todas las superficies de Riemann, compactas, se ve así, este, este, es la línea proyectiva, el, es el plano complejo, este, compactificado a un punto, este, este, el prototipo de una curva elíptica, y, y a partir de, de género 2, este, todas estas son superficies hiperbólicas, se pueden cubrir por el plano hiperbólico, este, lo que quiera que eso sea, este, pero, está acostumbrado que, que la característica de Euler negativa, tiene que ver con, con estructuras hiperbólicas, este, 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 este es el caso de, de superficies, orientables, ahora, tenemos, este, otra familia de superficies, son la contraparte de estas, las superficies no orientables, y como las quiero compactas, entonces, el, el, el prototipo de, de, de ellas es el plano proyectivo, el plano, proyectivo, entonces, este, vamos a definir, ARP2, como, el cociente, de la esfera, este, de dimensión 2, módulo la relación que identifica puntos antipodales, en la esfera, ok, este, y esto también se puede pensar, como el espacio, de todas las rectas, en R3, que pasan, que pasan, por el origen, ok, este, en qué sentido es el conjunto que, de rectas que pasan por el origen en un espacio, bueno, vamos a pensar en la descripción de arriba, este, tenemos la esfera, S2, este, y, pues toda recta que pasa por el origen, este, intersecta la esfera, en dos puntos antipodales, más X, y menos X, y menos X, ¿verdad? Entonces, este, pues no, no es que las rectas, que pasan por el origen, estén en correspondencia, biyectiva con la esfera, ¿verdad? Estas rectas están en correspondencia, biyectiva, con parejas de puntos antipodales, en la esfera, ok, entonces, este, como no puedo distinguir, este, en ese sentido, X de menos X, los voy a identificar, este, así, y este espacio, bueno, a este conjunto le voy a dar la topología cociente, entonces, S2, tiene la topología de subespacio de R3, es una superficie compacta, este, y esto va a tener la topología cociente con respecto a la topología canónica de S2, ok, entonces, este, pues uno puede pensar, les digo, en parejas de puntos aquí en, en S2, o este, o en todas las rectas que pasan por el origen, ¿no? Y el origen de, de, de esta descripción, pues tiene que ver con geometría proyectiva, y este, y perspectiva, en sus inicios, ¿ok? entonces, bueno, vamos a pensar en, en este espacio, y vamos a tratar de, averiguar, por qué es, una superficie no orientable, entonces, es una superficie, debe ser fácil de ver, porque, pues localmente se ve como la esfera, este, vamos a ver, en lugar de fijarme en toda la esfera, me voy a fijar en, en el hemisferio superior, de la esfera, así, este, porque estoy dividido por la relación, este, antipodal, ¿verdad? y entonces, prácticamente, bueno, casi todos los, este, los puntos de la esfera, tienen un representante en este hemisferio, superior, ¿verdad? entonces, este punto, por ejemplo, no lo tengo que identificar ya con nada, ¿verdad? y este punto, no lo tengo que identificar ya con nada, ¿verdad? pero los puntos del ecuador, eso sí, este lo tengo que identificar con su antipodal, y este lo tengo que identificar con su antipodal, este, y eso sería un modelo para el plano proyectivo, entonces, este hemisferio, antes de identificar, es homeomorfo, homeomorfo a un disco, a una bola cerrada, este, y lo que tengo que hacer es identificar puntos antipodales en el ecuador, que aquí corresponden a los puntos de la frontera, ¿verdad? entonces, este x en la frontera, lo tengo que identificar con menos x en la frontera, y entonces, el plano proyectivo, este, que está dado, así, también es este, es, homeomorfo, al disco, módulo la relación que identifica puntos antipodales, pero en la frontera, la frontera del disco, ¿ok? estoy sintiendo mucho en esta R aquí, porque, este, esto se llama el plano proyectivo, se conoce como el plano proyectivo real, ya que hay una contraparte compleja, uno, uno, uno puede fijarse en todas las líneas, este, complejas, en, no en R3, sino en C3, este, ¿verdad? y estos serían todos los subespacios de dimensión 1, que son isomorfos AC, este, y ese, ese espacio sería, este, el plano proyectivo complejo, CP2, plano, proyectivo, complejo, ¿verdad? entonces, este, como estamos basándonos en los complejos, esto no sería un objeto de dimensión 2, sino sería una, una variedad de dimensión 4, real, ¿ok? vamos a, a revisar el caso del, del plano proyectivo, este, entonces, pero lo que tenemos que hacer es, es, identificar puntos antipodales, en la frontera, ¿verdad? ahora, en topología, este, todo lo podemos deformar, como si fuera de ULE, eh, voy a pensar, que este disco es homeomorfo, este, a, rectificado, rectángulo, y, y tengo que identificar puntos antipodales, en la frontera del rectángulo, así que, este lado, lo tengo que identificar con este lado, pero con esas orientaciones, y este lado, lo tengo que identificar con este lado, ¿verdad? el cociente, de hacer esa identificación, este, es un plano proyectivo, entonces, este, fíjense lo que voy a hacer, a esta, a esta superficie, este, le voy a quitar un disco, y aprovechando que este lado, es igual a este lado, lo que voy a hacer es, es quitar un, la mitad de un disco, aquí, y la mitad de un disco acá, ¿ok? en el cociente, este es un disco, este, te vamos a quitar este disco, semidisco abierto, ¿no? un disco abierto de la superficie, quito esto de aquí, este, y el resultado, pues es, es, es un espacio, que resulta al identificar, los dos lados de este rectángulo, en el sentido contrario, ¿no? y eso es una banda de medios, así, 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 entonces, en ese sentido, el plano proyectivo es no orientable, ¿no? porque contiene una, una superficie que es no orientable, como la banda de medios, y lo que estamos probando, al menos visualmente, es que el plano proyectivo, no es más que una banda de medios, este, unión, el disco este que le quitamos, unión, un disco, este, y estos dos están unidos por su frontera común, frontera, común, ok, entonces, voy a decir que una superficie es, este, no orientable, si contiene una banda de medios, como esto, este, ahora, pues ya tenemos, nuevos candidatos para nuestra lista, tenemos aquí, este, al plano proyectivo, como quiera, que se vea, este, y, y su característica de hoy, le se puede calcular, si triangulamos, alguno de estos modelos, pero no es difícil ver, que este, la característica de Euler, es la mitad, de la de la esfera, y por qué sería eso, te recuerden que, que este, RP2, se obtiene de la esfera, identificando puntos antipodales, ok, o sea, a la esfera le puede dar una triangulación suficientemente fina, ¿verdad? este, y de manera que por cada triángulo en la esfera, aparezca su antipodal, su triángulo antipodal, así que, este, en el cociente, este, dos triángulos se van a volver uno, dos aristas se van a volver una, y dos vértices se van a volver uno, ¿verdad? entonces, en consecuencia, vértices menos aristas más caras, este, en este caso va a ser uno, ¿eh? este, uno, uno, se puede fijar en, en la suma conexa, de dos planos proyectivos, y eso también es una superficie conocida, vamos a ver, este, para, para sumar los planos proyectivos, voy a poner el modelo este, del disco, identificando puntos antipodales en la frontera, entonces, este lado A, se va a identificar con este lado A, en ese, este, sentido, ¿verdad? y esto lo quiero sumar con, con otro plano proyectivo, B, y B, así, entonces, para hacer la suma conexa, tengo que quitar un, un disco, aquí, en ambos lados, este, abrir y pegar, bueno, puedo pegar por esos, por ese, por esa, por la frontera, este, común, pero esto es lo mismo que, que este, pues abrir estas figuras, y pegar así, esto sería, este, A y A, B y B, ¿verdad? y, y estamos pegando, por esta línea, ¿ok? entonces, si tienen un cuadrado, este, identifican los lados, como dicen las flechas, este lado lo pego con este, y este lado lo pego con este, entonces, el resultado es, es la suma conexa, de los planos proyectivos, ¿ok? así se ve, ahora, veamos que, que esta es una superficie, este, conocida, y, pues para, este, darnos cuenta de eso, vamos a, a partirlo de otra forma, entonces, este, volver a esta línea, de esta diagonal, y voy a considerar, la otra diagonal, esta diagonal, este, y voy a usar, mis tijeras mágicas, para cortar, este, este, este espacio, a lo largo de esa diagonal, entonces, esto es homeomorfo, a este triángulo, identificado, identificado con este, donde, esto es A, esto es B, esto es B, y esto es A, y este lado, por el que cortamos, digamos, que se llama, C, y esto tiene que pegar así, ¿ok? si yo hiciera todas las identificaciones, este, en esta figura, pues obtengo otra vez, esta suma conexa, ¿verdad? ahora vamos a re arreglar, un poco esto, este, y este triángulo, lo vamos a dejar tal cual, A, y B, este lado es C, este, y este otro, lo voy a voltear, y lo voy a pegar por medio de A, entonces, tengo, si pego por A, B me queda así, y luego C, C, este, se sube, ¿verdad? esto es C, entonces tengo estos dos triángulos, y esta figura, eso me morfa a esta, ¿ok? entonces, si, si, este, si deformo un poco, esto es lo mismo que un rectángulo, o un cuadrado, este, en el que tengo que hacer estas identificaciones, tengo que identificar AB con B, y ese pegado ya me da un, un, un cilindro, pero también tengo que pegar este lado C, con este lado, pero en sentido contrario, vamos a poner dos flechitas así, ¿no? y esto es lo que se conoce como una botella de Klein, entonces, este, visualmente, esto es como, como, pues, cuando pegamos, este, B con B, tenemos un cilindro, así, este, el lado C, eh, va en esta dirección, este, y en este lado, C, eh, va en la otra dirección, ¿no? hay que pegar C con C, en el sentido contrario, este, y esta es una botella de Klein, entonces, para hacer esto, en R3, tenemos que atravesar la botella, tiene que atravesar a sí misma, este, pero este, este corte no debe aparecer, entonces, eso lo podemos hacer en cuatro dimensiones o más, ¿verdad? y todo resulta que, que, que esto es una botella de Klein, de Klein, ok, entonces, la botella de Klein, este, está relacionada de algún modo con, con el toro, hay otra construcción de la botella, y es este, es dividir, al toro, este, identificando puntos antipodales, ¿verdad? este, y usando eso, uno puede ver que, este, eh, la botella de Klein tiene característica, cero, ok, este, y, uno puede seguir, por ejemplo, se puede tomar la, la suma conexa de tres planos proyectivos, este, esto va a ser una superficie no orientable, de característica menos uno, etcétera, ¿eh? y en este caso, este, en el caso no orientable, lo que vamos a tener es que, la característica de Euler, de la superficie, es, este, pues, la, la característica de la suma conexa, de K planos proyectivos, es dos menos, el número de, sumando, ok, es una situación, este, ligeramente distinta del, del caso orientable, este, y, y resulta que, esto es una lista completa, de todas las superficies compactas, entonces, este, tenemos el famoso, teorema de clasificación de superficies, que nos dice, que este, toda superficie compacta, compacta, es homeomorfa, homeomorfa, ya sea a, a la esfera de dimensión, este, dos, o, este, a una superficie orientable, de género G, o sea, una suma conexa, de G planos, no, de G toros, para algún G, este, o, a la suma conexa, de este, K planos proyectivos, o sea, una superficie inorientable, de género K, la suma conexa, de K planos proyectivos, este, para, algún, K, ok, este, y esto, los dos primeros, son en el caso, en que la superficie sea orientable, este, este, y este es el caso, en que la superficie sea, este, no orientable, ok, tenemos una, una lista completa, de todas las superficies, este, ahora, uno, uno puede, este, hacer suma conexa, no nada más, de cosas orientables, y cosas no orientables, entre sí, si no, este, se pueden hacer sumas mixtas, verdad, y lo que se puede probar, es que, si, si tiene una superficie de género G, orientable de género G, y le suman, una no orientable, de género K, el resultado va a ser no orientable, verdad, esta contiene una banda de medios, y cuando sumo con una orientable, pues sí, contiene una banda de medios, este, puedo, puedo quitar aquí un, para hacer la suma conexa, puedo quitar un disco, que esté lejos de la, de la banda que contiene, este, este, el resultado es no orientable, y el género, va a ser 2G, más K, ok, este, entonces, por ejemplo, eh, si, si, G vale 1, y K vale 1, aquí teníamos un toro, y si a un toro le sumamos, este, un plano proyectivo, entonces esta fórmula dice que, vamos a tener, este, la suma conexa de 3 planos proyectivos, así, ok, pero bueno, la suma de 3 planos proyectivos, es la suma de 2, más otro, verdad, este, y la suma de, de los 2 primeros planos proyectivos, es una botella de Klein, verdad, y esto es, este, la botella de Klein, más, este, un plano proyectivo, verdad, eso quiere decir que, que la suma conexa, es una operación, topológica, entre superficies, para la cual no existe la cancelación, verdad, si, si uno pudiera cancelar, a este plano proyectivo, aquí y acá, tendríamos que el toro, es un memorfo, a la botella de Klein, lo cual no puede ser, porque, esta superficie es orientable, y esta no, entonces, este, no existe, la cancelación, para, la suma conexa, ok, te voy a dejar esto como ejercicio, muy bien, tenemos como 10 minutos, este, ahora quiero empezar a hablar, un poco de la relación, con álgebra, este, y para eso, para mostrar un poco más, cómo aparecen todas estas ideas, este, relacionadas con la característica de Euler, quiero hablar de, de espacios triangulados, y sus grupos de homología, entonces, este, el término técnico, es, es, complejo simplicial, entonces, para mí, este, un complejo simplicial, son complejos simpliciales, no va a ser otra cosa más, que un espacio, espacio, este, con una triangulación, y para triangular un espacio, vamos a usar distintos elementos, como este, vértices, verdad, a los cuales se les llama, simplejos de dimensión cero, vamos a usar, intervalos, o aristas, verdad, que se llaman, simplejos de dimensión uno, y este, esto los vamos a pensar orientados, entonces, vamos a poner nombre a los vértices, B0 y B1, este, y la notación para este intervalo, va a ser, B0, B1, en ese sentido, ok, y este, pues como vamos a, vamos a usar álgebra, este, y es importante la orientación, en algún sentido, este, voy a, voy a declarar que, esta arista, es el negativo, de la arista que va de B1, a B0, ok, pues es para identificar que tienen, este, orientaciones contrarias, así, esto sería un simplejo B0, nada más, este, podemos usar triángulos, o simplejos de dimensión dos, este, B0, B1, y B2, y estos también van a venir equipados con una orientación, digamos que si tienen la orientación positiva, entonces, este, este, este triángulo se va a anotar como B0, B1, B2, y para mí eso va a ser lo mismo que, que B1, B2, B0, y que este, B2, B0, B1, B1, ok, ahora, si escojo la orientación, este, voy a pensar que, que el símbolo, que tengo es el negativo, entonces, sería empezar, con, con B0, pero vamos en sentido contrario, B0, B2, B1, sería igual, a, B2, B1, B0, y sería igual, B1, B1, B0, B2, B1, B0, B2, ok, pero este, estos dos, tienen orientaciones opuestas, orientaciones opuestas, ok, o este, o este negativo de este, para superficies, es suficiente con, con vértices, aristas y triángulos, este, pero si tenemos objetos, de dimensión mayor, podemos usar tetraerros, sólidos, sus generalizaciones, este, es un tetraerro sólido, este, este sería el símil, de uno de estos, en dimensión 3, sólido, verdad, este, y estos también, vienen orientados, en este caso, con la regla, de la mano, este, derecha, verdad, entonces recorremos, B0, B1, B2, y B3, en ese orden, este, y esto es lo que se llama, un simplejo de dimensión 3, ok, este, entonces, aquí había 6 formas, este, de arreglar los vértices, verdad, este, 6 permutaciones, de 3 elementos, y 3 de ellas son pares, y 3 de ellas son impares, ok, entonces, este, las 2 orientaciones, que existen aquí, tienen que ver con eso, este, cuando tenemos 4 vértices, hay 24, este, formas de permutaciones, permutarlos, verdad, este, y todas las permutaciones pares, van a corresponder al, a la orientación positiva, este, y las permutaciones impares, a la, a la orientación negativa, por ejemplo, si, si yo intercambiar estos dos, B3, y B2, estoy aplicando una, este, una transposición aquí, que es impar, y entonces, este simplejo, sería el negativo, del otro, ¿no? este, son orientaciones opuestas, orientaciones opuestas, orientaciones opuestas, muy bien, entonces, estas son los, las herramientas, con las que vamos a, a este, a triangular, nuestros espacios, entonces, si tenemos uno de estos espacios, este, o sea, un complejo simplicial, vamos a llamarle, este, C0, al conjunto, de todas las combinaciones lineales, combinaciones lineales, de vértices, en X, ok, este, vamos a llamarle, este, 1, al conjunto, de combinaciones lineales, de aristas, o, o, simplejos, de dimensión 1, X, le vamos a llamar, C2, este, al conjunto, de combinaciones lineales, de dos simplejos, este, de X, este, etc, ¿verdad? Entonces, estas combinaciones se llaman, las cadenas en dimensión 0, cadenas en dimensión 1, cadenas en dimensión 2, y si tuviéramos una superficie, esto bastaría, ¿verdad? Pero tiene una variedad de dimensión 3, como la esfera, S3, en R4, necesitaríamos cadenas en dimensión 3, este, ahora, estos, estos, estos son grupos, ¿verdad? Son combinaciones lineales, con coeficientes enteros, este, y esto no es otra cosa, más que, el, grupo, abeliano, libre, generado, por los vértices, de X, este de acá, es el grupo abeliano libre, generado por todas las aristas, de X, este grupo abeliano libre, generado por todos los triángulos, de X, entonces, ¿qué significa sumar simplicial? Es, es, es una, este, es una suma formal, ¿ok? Entonces, este, si este complejo simplicial, por ejemplo, ¿no? entonces, este, este es un simplejo, este es otro simplejo, y esto, este, va a ser una expresión formal, solamente, entonces, este, lo que estoy haciendo realmente, es, a cada simplejo, le estoy asociando un coeficiente, ¿ok? Y entonces, el grupo libre, abeliano, generado por, por estos simplejos, no es más que, este, el conjunto de todas las funciones, funciones, de los simplejos de dimensión 2, a los enteros, ¿ok? Estoy poniendo coeficientes, nada más. Ahora, ¿por qué hacemos eso? este, está motivado por lo siguiente, quiero conectar, a las cadenas de dimensión 0, 1, 2, y 3, si hubiera, ¿no? por homomorfismos, de grupos, y esto lo vamos a hacer como sigue, fíjense, este, eh, vamos a empezar con, con, con los triángulos, entonces, un simplejo de dimensión 2, 2, 2, 2, 2, y vamos a declarar su frontera, como a la suma de, este, todas sus aristas, con esta orientación, ¿no? recuerden que esto viene orientado, y eso induce una orientación a la frontera, entonces, esto va a ser, B0, este, B1, más, B1, B2, más, B2, B0, ¿ok? y otra vez, quiero pensar que, este, que la frontera, y es una frontera algebraica, ¿no? la frontera de este simplejo, es, es una combinación lineal, formal, de simplejos de dimensión 1, ¿ok? voy a arreglar, esta suma, este, para que se vea así, B1, B2, aquí falta el 0, después, voy a poner, este, menos, B0, B2, aquí falta el 1, y permute, ¿verdad? y finalmente, tengo, B1, no, B0, B1, aquí falta el 2, ¿ok? entonces, como todos los simplejos de dimensión 2, forman una base, para este grupo abeliano, este, si yo conozco, al homomorfismo en, en la base, lo conozco, este, ¿no? entonces, tengo el homomorfismo frontera, este, y esto iba a llamar, delta 2, similarmente, aquí hay un delta 1, este, entonces, en un, en un, este, simplejo de dimensión 1, este, definimos la frontera, como, la diferencia de sus vértices, en ese orden, en ese orden, B1 menos B0, como para saber, este, recordar la orientación, ¿ok? aquí quitamos a, a B0, y aquí quitamos a B1, y es una suma alternada, ¿ok? igual que hay, este, esto, esto, este, les voy a recordar una, una integral definida, en algún sentido, este, este, e igual, uno puede definir, este, la frontera de un simplejo, este, de dimensión 3, este, como la suma, de todas sus caras, este, y la fórmula, se va a ver así, ¿no? sería, este, quitar a B0, este, menos, quitar a, B1, más, quitar a, B2, menos, quitar a B3, ¿ok? este, y estos signos, tienen la cualidad de que, de que, este, pues vamos a estar tomando la, la frontera, ¿verdad? va a ser la suma de todas estas caras, este, pero con orientaciones compatibles, ¿verdad? la regla de la mano derecha, que es la que orientaba, a los vértices del tetraerro, este, nos va a dar una orientación, en cada una de las caras, ¿verdad? y este, y van a ser compatibles esas, esas orientaciones, entonces, en general, este, la frontera, de un simplejo, de dimensión n, se va a ver como la suma alternada, de sus caras, entonces, vamos a quitar, este, el iésimo vértice, y vamos a sumar, desde cero, hasta aquí, ok, este, y como no tenemos elementos, de dimensión menos uno, pues aquí podemos, el grupo trivial, este, y si quieren, pueden declarar, que la, la frontera cero, es el mismo trivial, ¿ok? entonces, algo que va a suceder, y lo vamos a ver la próxima vez, es que este, si ustedes componen, dos fronteras sucesivas, digamos, que este es de k, este, y la frontera, que sale, es de k, y la que entra, es de k más uno, este, lo que se puede probar, es que, de k compuesto, con de k más uno, siempre es igual a cero, y eso quiere decir, que la imagen, de este homomorfismo, está contenida, en el kernel de este, entonces, la imagen, de delta k más uno, está contenido, en el kernel, de delta k, ¿ok? este, y vamos a definir, al césimo grupo, de homología, de x, como este, el kernel, de delta k, entre la imagen, de delta k más uno, entonces, estos son los grupos, con los que vamos a trabajar, la próxima vez, este, la gracia de esto, es que, esto se puede interpretar, como ciclos, en dimensión k, y esto, como son las imágenes, de la frontera, pues son las, las famosas fronteras, en dimensión, k, este, entonces, en un complejo simplicial, lo que queremos es detectar, pues parte de la topología, queremos detectar hoyos, en ese, en ese, este, espacio, imagínense, que lo tenemos triangulado así, este, y, y que tengo, por ejemplo, una suma de, de aristas, de esta forma, este, tengo esta suma de aristas, cuando calculo la frontera, de esta suma, este, pues todos los vértices, que aparecen en la frontera, se van a cancelar, unos con otros, ¿verdad? Precisamente porque tengo un ciclo, este, pero, pero, este, la frontera de ese objeto, va a ser, no por esta razón, no por ser la frontera de alguien, ¿no? Este es este, este es un ciclo, que no es frontera de alguien, por otro lado, este, si me fijara, en, en este ciclo, este triángulo está ahí, este triángulo está ahí, si me fijara en este ciclo, pues la frontera de este ciclo, este, también es cero, pero es, es frontera de, de esta suma, de triángulos, ¿ok? Entonces, este, la frontera de este ciclo es cero, bueno, la frontera de esta, de esta cadena es cero, por razones triviales, ¿verdad? Este, mientras que, que, en este caso, este ciclo está detectando un agujero, ¿no? Pero realmente queremos, este, tratar de entender, este, los ciclos, que no son fronteras de nadie, en dimensión, este, K, ¿no? Entonces, son los, el K décimo grupo de homología, es el cociente de los K ciclos, entre las K fronteras, este, y vamos a hacer cálculos explícitos con esto, este, la próxima vez. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Habíamos hablado del espacio proyectivo complejo, ¿se puede hacer una prueba de, tenemos que tener la geografía con la geografía más sencillo? Sí, sí se puede, este, si quieres, lo podemos platicar, ¿no? Creo que, bueno, me platicaron que se utilizaba el tema de la función inversa, no sé si se utilizaba. Hay, hay como siete demostraciones del tema de la geografía, ¿no? Este, hay una que usa el, esencialmente el grado, la teoría del grado de este, de mapeos de un círculo en un círculo, ¿no? ¿No? Y este, otra idea que usa eso es el teorema de punto fijo de Brower, están muy relacionados, y lo voy a ver la próxima vez. Sí. Bueno, si tienen más preguntas, después yo te voy a preguntar. Ya. Gracias. 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 Gracias.